Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de Debian y vamos a hablar de Mesa. Ya sabéis que Mesa es una parte importantísima que no la mencionamos tanto como deberíamos. Siempre que se menciona Linux decimos al kernel, genome, kde, xfc, no sé cuánto. Pero Mesa, ¿qué pasa con Mesa? Mesa es una parte importantísima del sistema, ya sabéis. Aquí nos comentaba el amigo Eduardo Medina hace ya tiempo, en el 2017, lo que es más o menos Mesa. ¿Qué es Mesa? Y te preguntas mientras me miras a los ojos. Básicamente se puede definir como un conjunto de software para el procesamiento de gráficos avanzados, teniendo como objetivo funcionar tanto sobre GPU dedicadas como en los aceleradores gráficos integrados en la CPU, como por ejemplo el caso de las Intel y GP Intel y APU, no el de los Simpsons de la tienda, sino APU de AMD. Incluye drivers e implementaciones distintas API en las cuales están OpenGL, OpenCGCL, OpenMap, VDPAU, VA, APY, Vulkan, etc. Es decir que Mesa es el stack gráfico importantísimo sobre todo para si queremos, si somos jugadores de videojuegos, si requerimos software que tenga que ver con el tema de la aceleración gráfica de Linux, así que Mesa es importantísimo. Distros como Arlinux, como cualquier otra Rolling, se me viene a la cabeza Arlinux, se me viene a la cabeza Fedora, aunque no es Rolling, pero suele mantener más o menos actualizado esto. Se me viene a la cabeza OpenZuza, Thumbly Width y alguna otra más, por ejemplo OneHard, aunque lo tenga un poco más atrasado, pero luego siempre lo van implementando. Y si estamos en una editora de estas para tener Mesa la última, que es importantísimo, no es complicado. Ahora, si estamos en una como Debian, Debian Estable, Debian, en este caso vamos por la 12.7, como veis aquí, la rama estable, pues si Mesa sale, por ejemplo, con la versión, por poner un ejemplo 22, por ejemplo, pues vamos a estar siempre en esa versión 22, no vamos a tener versión 23, 24, 25 o 22.1, 22.2, 22.3, 22.3. Entonces yo para estos casos, para estos casos, pues tengo aquí un tutorial de un PPA que suelo aplicar en Ubuntu, que también lo hice para Debian, como sería el caso de cómo tener los últimos, la última versión de Mesa en Debian 12, Book Run, Book Run, rama estable, pues usando el PPA de de KeySack, que es un PPA muy reconocido para tener a la última, la driver Mesa en Ubuntu, que Ubuntu tampoco, si Ubuntu sale, por ejemplo, con la versión 22.2 de Mesa, pues se va a quedar con la 22.2 de Mesa, pero gracias a este PPA, ya sabéis, el infinito enjambre, el infinito jardín de PPA para Ubuntu, pues hay PPA bastante considerable, considerado bastante importante que eso. Bueno, en este tutorial, yo en este tutorial para Debian 12, yo explicaba cómo tener mesa de un PPA de Ubuntu en Debian 12, funciona perfectamente, pero ahora, pues ya no hace falta. ¿Por qué? Os preguntaréis por qué. Yo concretamente en esta Debian 12 sí tengo, sí tengo mesa con el PPA de KeySack, el PPA de Ubuntu, sí lo tengo en Debian 12, porque este, es decir, mi instalación de Debian ya tiene tiempito. Pero ahora, ¿qué pasa? Que Mesa ha llegado a los backpores. Lo vi otro día en Reddit, en el subreddit de Debian, vi que Mesa ha llegado a los backpores. ¿Qué son los backpores? Los backpores son, bueno, paquetes que vienen de testing, de arriba, que están testeados lo suficiente y que se pueden, que son oficiales, es un repositorio oficial de la gente de Debian, que son paquetes ya suficientemente probados para usarlos en la rama estable. Y entonces, podemos agregar el repositorio de Debian Backpore, en este caso, con Debian 12, con BookRun, en nuestra Debian 12 estable y nos podemos beneficiar de algunas cosas que sí tienen otras distros, por ser Rolling y nosotros, pues en Debian 12 no tenemos, pero podemos tener de manera sencilla y con todas las garantías de la propia Debian oficial, ¿no?, con Debian Backpore. Una cosa sería, por ejemplo, PyWare 1.2.4, que está prácticamente la última, que va a salir hace un par de días, PyWare 1.2.5, pero en Backpore está 2.2.4. Podemos tener YouTube DL en la última versión. Podemos tener versiones muy superiores del kernel, por ejemplo, creo que está la última vez que mire el 6.16 en Debian Backpore. Podemos tener, ¿qué más? Ahora podemos tener mesa, prácticamente la última también, con Debian Backpore. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, muy fácilmente. Aquí entramos en Backpore.debian.org, instrucciones simplemente, ya las conocemos todos, ¿no? Pues creamos un archivito que cabe en .list, como nos explican por aquí, ¿no? Pues en etc.apt.sources.list.d y, por ejemplo, pues yo en este caso lo que hago siempre es, con nuestro editor de texto favorito, ejemplo, vamos a poner esta pantalla completa. Pues yo digo sudo Geani, yo siempre uso Geani por costumbre, aunque esté en Plasma. Pues entonces, y podíamos crear el archivito que se llame Debian-Backpore. .list, ¿no? Ok, .list y le damos a intro, yo ya lo tengo creado y no lo voy a dar a intro. Y entonces dentro, dentro de ese archivito que se nos abrirá en blanco, si no lo tenemos agregado previamente Debian Backpore, pues lo que hacemos es poner la línea de repositorio, que sería esta, ¿no? Ok, pegamos y copiamos. Bueno, vamos a cerrar aquí. Os voy a enseñar que yo tengo mi archivito ahí ya hecho. Nos vamos aquí a etc.apt.sources.list. Y aquí, vos pon, vas por list, sería este, ¿ok? Y bueno, lo abro con Kate y veis que lo aplicaba antes, ¿no? Que tengo, pues aquí, mi línea. Luego yo lo agregue con trip, non-free, non-free, freeware, pero esto no es necesario, ¿eh? Esto se lo agregue yo de mi cuenta, que se lo voy a quitar cuando sea y ya está. Simplemente le picáis a, es decir, le pegáis la línea que viene en la página de Debian Backpore y ya está hasta main. Bueno, una vez que tengamos esto, ya la podemos tirar un sudo apt-up-day para que refresque, ¿no? sudo apt-up-day. Vamos a darle aquí, tacataca, 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 nuestra contraseña, mi contraseña ya sabes que siempre uso la misma, tacataca, tacataca, para que sepa el sistema que hemos agregado este repositorio. Y ahora ya, pues simplemente que tengamos agregado eso, veis, hasta main, como dije antes, lo de country y eso, no hagáis caso. y nos vamos a book run si queremos visear que tenemos por aquí del último. Aquí tal y como dice la gente de Debian, aquí no es para ponerlo todo ni tirarle un update por ejemplo al repositorio completo. No, simplemente es para que tomemos algunos paquetillos que nos hagan falta más actualizados. No hace falta que le tiremos un update completo a lo que sería el repositorio de Debian. Pues entonces ya en mi caso he tomado evidentemente PyWare. También tengo instalado el kernel Linux junto con el Liquorix y junto con el 6.1 que viene en la ISO de Debian 12.7. Suelo tener siempre un par de kernels, siempre por precaución amigo conductor que la senda es peligrosa por precaución y bueno pues aquí veis que tenemos INSI también también lo tenemos y más actualizado tenemos el kernel Linux lo voy a mostrar aquí. Tenemos el 6.16 yo también lo tengo instalado también por si inicio alguna vez con él y nos vamos a mesa a lo que nos interesa. Aquí tenemos concretamente la mesa actualizado del día 24 de septiembre del año 2024 por el amigo Dylan Aisy, 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 Aisy. Bueno pues veis aquí 2422 y creo que está prácticamente la última porque mesa mesa es creo que va por la 2423 o por ahí o 2423 o 23 entonces ¿cuál sería el método de sabiendo cómo se llama el paquete? Tenemos por ejemplo aquí mesón o mesón que es una mesa muy grande un chiste y también tenemos como como dije antes tenemos si nos vamos aquí abajo tenemos ahí está Y de LP que sería el antiguo YouTube de L y bueno ahí tenemos muchas más cositas como veis tenemos Wylan y bueno vámonos a mesa y como dije antes PyWare una vez que tengamos instalado cuatro cositas de aquí luego se nos irán actualizando en sucesivos con la terminal nos vamos a mesa aquí veis como dije antes PyWare 1 2 4 ok y va por lo 1 1 2 5 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ¿Dónde está la mm que me pierdo madre dios aquí está mesa mesa ya sabiendo cómo se llama el el paquete y cómo entonces nosotros actualizamos mesa una vez que agregamos agregamos los los repositorios Backport pues muy fácilmente sabemos que se llama mesa no 24 22 pues nos vamos simplemente a las instrucciones ok que vimos antes y aquí no nos ponen varios métodos de instalar paquetes de debia tenemos este apete instalar tan 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 o tenemos este capete instalar tan 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 yo en mi caso siempre uso este ok el de abajo y entonces simplemente es copiar abrimos la terminal nuevamente me voy a poner que es que me vea bien por aquí aunque que se vea bien la terminal vamos a minimizar esto venga y simplemente le tendríamos que tirar aquí un sudo me he puesto que me estoy tapando aquí 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 no me tapo voy a ver si vamos a ampliar aquí control más aquí en en console si lo hace control más que maravilla de consoles sudo y luego le pongo lo que hemos visto antes allí apt install ok sudo apt install espacio guion te la orden para el específica y luego book rom guión baspor que ya hemos agregado antes en la línea repositorio y ahora le pongo mesa voy a dejar demasiado espacio mesa lo mismo para cualquier otro paquete youtube dlp by war a wire plan ver el kernel de linux buscamos cómo se escribe exactamente todo y si yo le doy a intros me instalaría de esa versión que hemos visto antes aquí de mesa la sobre me la actualizaría sobre la versión que tengamos de debians 12 7 antigua no pues me instalaría en la versión de mesa que cerca la que hemos visto antes donde está aquí mm mlm o pq rs tv doble que iría etcétera en ser abecedario completo la 24 22 prácticamente creo que estamos a la última porque o casi la última perdón porque 24 23 creo que es la última pues nada simplemente sudo apte install espacio guión te espacio book rom baspor para decirle oye que es de los paspor y el nombre del paquete que sería mesa le tiramos un intro y ya tendríamos mesa prácticamente la última y luego según vaya el mantenedor de este paquete en el en baspor según vaya actualizando en cada y con determinado se se nos irá actualizando lo mismo que se me ha actualizado a mí ayer para igual no que qué pasa con esto qué quiere decir que qué significa ya que mesa esté en debian baspor para debian 12 que ya no tenemos que agregar un ppa de punto y no tenemos que saber ese debian frankenstein no y tenemos la seguridad de que bueno que es un paquete de baspor oficial de la gente de debia y bueno y de bien es de bien y a ti te encontré en la calle que sólo sabe todo el mundo que sólo sabe todo el mundo y bueno y yo creo ya que que en debian 12 es estable con el kernel 616 que va por el 616 con pay war prácticamente la última el algunas cositas más como pay war como wire plumber y ahora mesa y de cuatro cositas más que veamos por aquí que no que no que nos causen interés con los baspor y con estas cositas ya no requerimos ningún repositorio externo de ubuntu por ejemplo por así decirlo en un ppa no para mejor si tú quieres una virtual voz que tenga el suyo propio si tú quieres el propio repositorio de brave del navegador que tiene su propio repositorio para debia etcétera o el de fireform mozilla etcétera es otra cosa pero me refiero a estos paquetes de sistemas que habitualmente tendríamos que acudir a un ppa para ubuntu ya no tenemos que hacerlo porque tenemos en debian basports en este caso para debian 12 pues tenemos ya aquí también mesa y tenemos por ejemplo el pay war y tenemos por ejemplo el kernel y algunos paquetillos más actualizados que los repositorios normales de debian 12 ok espero que sirva mesa ya está disponible hace nada pocos días que está disponible mesa en basport y para mí pues evidentemente es un avance no porque ya en sucesivas instalaciones yo ya tengo el ppa de ubuntu no lo voy a quitar porque tengo que quitar todos los paquetes que vienen del ppa y bastante gordo entonces yo no lo voy a aplicar en esta debian porque ya tengo el ppa de ubuntu pero para sucesivas instalaciones de debian ya no requiero ya no tengo que poner el ppa de ubuntu de keysack de para ubuntu porque ya tengo mesa aquí en debian basport ok venga espero que os sirva y ya sabéis cualquier cosita ahí abajo en los comentarios no te arrepentirás en el mundo lino juntos hasta el final con San Muorejochich la libertad es real e me